Voy a dar vueltas como un huracán hasta llegar a la orilla Ok, no sé quién ganará la pulseada eterna entre el bien y el mal Al fin caminaré de la luna al sol sin saber por qué Voy a dar vueltas como un huracán hasta llegar a la orilla Tal vez sea tiempo de buscar el centro de mi propio ser Al fin descubrirás que el pasado pesa cuando no lo dejas Voy a dar vueltas como un huracán hasta llegar a la orilla La noche gira y yo giro también hasta que sea de día Si no entiendes la libertad, no hay nada más que hablar No importa lo que vendrá, nada nos puede salir mal Voy a dar vueltas como un huracán hasta llegar a la orilla La noche gira y yo giro también hasta que sea de día 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!